Qué bonito, Fredesvinda, que me vino a visitar después de tanto tiempo. Es muy bonito verla. Para mí un placer, padre Adam, venir a visitar a mi amigo, mi sacerdote, pero mi amigo sobre todo. Sufrí mucho cuando me lo llevaron de Las Vegas para California. Y sufrí muchísimo también cuando me decía que quería regresar a Las Vegas y estaba enfermo con su asma. Y sufrí mucho, lloré mucho por usted. Usted siempre seguirá siendo mi amigo y jamás me voy a olvidar de usted. Ay, no, y qué bien que me vino a ver. Y usted ahorita se regresó para atrás a Puerto Rico. Me regreso el 100, junio 14. No, pero digo que se regresó usted para atrás de Las Vegas. Oh, sí, de Las Vegas me fui a Puerto Rico, llevo dos años y medio ya. Y se regresó para atrás. Estoy recibiendo en Puerto Rico, ahora me quedo allá, pero vengo pues a ver a mis hijas, que las tengo aquí dando hoy. Y vive en... En Hayuya. En Hayuya. Saludos a todos de Puerto Rico. No, a todos mis amigos de Puerto Rico. No, saludos, saludos. A mí me encanta el arroz con gandules. Usted hace un arroz con gandules tan rico. No, y qué más comen en este, en Puerto Rico, aparte de arroz con gandules. Es un sueño mío ir a Puerto Rico. Pues padre Adán, ya sabe que tiene mi casa. Ay, gracias. Desde ir a Puerto Rico, mi casa, las puertas de mi casa están abiertas para usted. Ay, gracias. Y allí le hacemos el arroz con gandules, el lechón asado, que se consume mucho en Puerto Rico. El arroz con habichuelas, con el pegado, que es el arroz que se quema, es el famoso pegado con las habichuelitas. El pollo frito se consume mucho en Puerto Rico también. ¿El lechón cómo? Asado. El lechón asado, pero de tanto comer, voy a, no voy a estar comiendo yo en Puerto Rico como lechón de peso. O lechón en feria. No, hay que darle mucha ensalada porque yo sé que usted come mucha ensalada y frutos. Oh, sí. No, ensalada es lo máximo. Sí. No, no, aquí muchas personas la están saludando de Puerto Rico. Qué bueno, muy bien. Ya, ya usted ve que, que mi amiga Belkis quería conocerlo. Oh, saludos a, ¿cómo se llama Belkis? Belkis Dávila. Belkis, Belkis, saludos a Belkis. A mi hermana. Qué bonito nombre, Belkis. A mi hermana Ibelis, Ibi. A su hermana Ibi. 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 A todos de Puerto Rico. Saludos, saludos a la isla bonita. No. Usted dice que no tienen aire allá. No, porque hace mucho fresco, es una isla tropical, hace mucho fresco. No, no tienen aire. En la ciudad se requiere también este aire acondicionado. No tienen aire, nomás tienen aire polaco. ¿Conoce usted los ailes polacos? No, no los conozco, pero viéndolos. Que salen de, por allá. Yo me conozco. Ah, sí. No, pues hay que ser, alcapurrias. ¿Qué son alcapurrias? Alcapurrias es una fritura que se hace a base de guineo. ¿Qué es guineo? Guineo es la banana, lo que ustedes conocen como banana, pero lo pierde. Y se prepara esa masa y entonces se rellena con carne. Muy rico, tiene que ir a probarlo. Y ustedes entonces no dicen puercos, sino dicen lechones. Lechón, cerdo. Ah, pero puercos no dicen. No, no decimos puercos. ¿Y maranos? A veces, pero muy pocas veces se escucha eso. Y entonces la gente para insultarse en Puerto Rico se dicen lechones o no. Se dicen muchas cosas. Se dicen muchas cosas. No, es que, pero esa palabra en México no la usamos. Lechón es para el que está gordito y dice, mira, parece un puerquito. ¿Cómo? El que está bien gordo, pero dice un puerquito a veces. ¿Lechón? De bromas, sí. Ah, ok. No, eso no sabía. Porque en México, usted sabe que nosotros en México no usamos esa palabra de lechón. O sí, la usamos o no la usamos en México. No sé cómo le dirán cerdo, que pienso yo. No, en México es como, este, cochino. Cochino. Esa no usan ustedes. No. No, de cochino. Cochino cuando los nenes van abajo y se revuelca en el piso y se mira cochino. No, cochino se dice en México, ¿verdad? Ah, no, fabuloso. Aquí hay una señora Miroslava que está saludando, ¿ok? No, fabuloso, fabuloso. Aquí dice una señora, venga a Puerto Rico, padre, y se queda en mi casa. Y las playas están hermosas. Las playas más hermosas del mundo las tenemos nosotros. Y el sol pega fuerte. Pega fuerte, mire. Oh, sí. 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 Está bien ensolada. Díganme por qué son. Sí. ¿No se pone bloqueador? No, no me, me descuidé. Oh. Me descuidé, pero sí, este, hay que usar bloqueador porque son. Dicen que sus tamales, ustedes dicen pasteles. Bueno, nosotros no tenemos tamales. Lo de nosotros es a base de viandas. De viandas, como le dije, el guineo verde, el plátano, la calabaza, la yautilla. Se hace una mezcla y se rellena con carne y eso son los pasteles. Y mayormente se usa en Navidad. ¿Y le gustan los tamales a usted? A mí me gustan los tamales. Me gustan. ¿Y sabe hacerlos? No sé hacer tamales. Yo sí. Yo sé hacer tamales. Yo hago tamales y los hago bien ricos. Porque durante toda la pandemia yo vendía tamales. De veras, sí. Oh, sí. Yo era bien chambeador. Siempre lo ha sido. Oh, para hacer tamales de todo, ¿no? Y las tortillas le quedan muy bien también, las tortillas. Oh, sí. Pero ustedes no comen tortillas, ¿verdad? Sí, las usamos. Oh, sí. Sí, las usamos. Las comemos. Aquí hay gente que también nos está viendo de la República Dominicana. Una señora no está saludando, ¿ok? De la República Dominicana. ¿Qué comida comen ustedes en la República Dominicana? No sé. ¿Ok? También nunca he ido yo a la República Dominicana. Me encantaría ir. Dice que ustedes comen arroz con dulce. Sí. Pero es arroz con dulce para la época de Navidad. Oh. Que lleva pasas y eso. Sí, el arroz con dulce es diferente al arroz con dulce de otras. Dicen que lechón es el cerdo tierno. O sea, el hijo del cerdo. Que no es el cerdo. Que usted se equivocó, dice una señora. Que no la está corrigiendo. Ok. Eso es para que es experto. ¿Cómo? Para que es experto. Yo no estoy experta en eso. Pero en Puerto Rico, díganle, se come lechón asado. Así como se llama lechón asado. Lechón asado. Si no es tierno. Y que usted dijo que es lechón. Lechón es cerdo y que no es cerdo. El cerdo es lo mismo. Lo mismo. El cerdo, el lechón, el marrano. Es lo mismo. Aquí nos estamos peleando de los puercos. Hay mucho puerco además de los cerdos. ¿Cómo? Mucho puerco además de los cerdos. Ay, sí. Soberto. No, hay puercos por donde quiera. Sí. Por donde quiera hay puercos. Y yo no sé por qué la gente se ofende así. Cuando yo pesaba 325 libras, un señor me miró a mí y me dijo, cuando yo te veo a ti, yo veo a un puerco. Y yo lo miré a él y le dije, pero cuando yo te veo a ti, yo veo a Dios. Él me dijo, cuando yo pesaba 325 libras, un señor me miró a mí y me dijo, cuando yo te veo a ti, yo veo a un puerco. Y yo lo miré a él y le dije, pues cuando yo te veo a ti, yo veo a Dios. ¿Qué piensan ustedes de esto? La boca habla de lo que dice el corazón. Eso. Pero ¿por qué la gente se ofende así? ¿Por qué la gente puede ser tan mala? Yo no entiendo eso. Yo pienso que la gente vive tan insatisfecha de su vida, tan frustrado, que descargan contra otros todas sus frustraciones. Eso sí. Estamos saludando a todos aquí de Puerto Rico especialmente. Porque me dijo Freddy Svinda que hay mucha gente en Puerto Rico que me está viendo. Pero no están saludando los que me están viendo. ¿De dónde se conectan? Comenten ustedes de dónde se están conectando. No, pero así es. Yo proyecto lo que tengo adentro. Tengo a Dios adentro. Y cuando veo a la persona, veo a Dios. Por eso digo. Por eso. Usted sabe, Freddy Svinda, que nosotros en Polonia tenemos un dicho. Gostevdom Bugvdom. ¡Gasten su polaco! Ahorita. Gasten su polaco, Freddy Svinda. Gostevdom Bugvdom. Quiere decir que cuando llega un huésped, un visitante, te llega Dios. Así que cuando usted llegó, Freddy Svinda, me llegó Dios. Porque Dios nos llega con las personas en nuestra vida. Dios nos visita a nosotros. En las personas. Por eso el Dios de nosotros es Emanuel. Dios con nosotros. Dios visitó a su pueblo en su hijo Jesucristo. Y cuando nosotros nos visitamos, llevamos a Dios. ¿Sabían ustedes eso? Que cuando ustedes llegaron ahorita, llegó Jesucristo a visitarme. ¿Sí? Bueno, yo dije, voy a ver a Padre Alan, y entonces voy a ver a Jesucristo, porque por el mensaje, ¿no? El mensaje que ustedes siempre nos dan. No, pero nosotros llevamos a Dios adentro de nosotros y lo compartimos. Claro. Tenemos nosotros que ser la Biblia que la gente lee, porque podemos ser la única Biblia que las personas alrededor de nosotros están leyendo. ¿Qué Biblia leen en ti? La Biblia del amor, del humor, o la Biblia de juzgar, de tirar, o del odio, o del desprecio. ¿Cuál es la Biblia que las personas están leyendo en ti? Yo siempre he leído una Biblia del amor en usted, Fredes Vinda, desde que yo la he conocido. ¿Usted sabe eso? Me lo ha dicho muchas veces, Padre Alan. Muchas veces le he dicho esto, que usted es una de las mejores personas que yo he conocido en mis 12 años de ser sacerdote. Por ser tan amorosa. Yo le dije a usted que usted ha sido un ángel especial en mi vida. Desde que yo lo conocí, un ángel especial. Y cuando uno siente amor, cuando uno tiene amor en el corazón, uno continúa con el amor hacia las personas. O sea, no lo puede rechazar por cosas que pasen, o qué sé yo. Si uno de verdad ama a una persona, ¿por qué uno le va a dar la espalda? Yo no puedo darle la espalda a una persona que yo amo, porque Dios nos dice, amar a Dios con todo tu corazón, y al prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Si no nos amamos los unos a los otros. O sea, el mundo sería más fácil si existiera amor, si nos amáramos de verdad. Pero con odio no vamos a ganar nada. Por eso se complica. Y me decía usted que cuando yo fui a visitar a Antonio, que usted fue a buscar a dos diferentes iglesias sacerdotes que fueran a ver a Antonio, que se estaba muriendo. Y que rechazaron la visita con él porque él era gay. O sea, yo pienso que pudo haber sido eso. Y cuando usted me dijo que yo lo visitara, ¿qué le dije yo? No, usted estaba con su papá, su papá estaba de vacaciones, hasta usted andaba en pantalones cortos, y así al ratito apareció al hospital. Y gracias a Dios que usted lo preparó, porque él murió de cáncer. Pero él quería la visita. O sea, yo no digo, o sea, no puedo juzgar de que lo hicieran porque no fueran porque era gay. Lo que me dijeron fue que no había sacerdotes, o sea, no había quien fuera ahí. Pero yo llevaba ya dos semanas tratando de conseguir quien fuera ahí. Y pues usted, rapidito que le dije, bueno, rapidito que yo le decía siempre, padre Adam, necesito que visite una persona. Padre Adam, necesito que llame a mi hermana a Puerto Rico, que tiene su hijo y su nuera con COVID, y usted inmediatamente le dio el teléfono, la llamó. O sea, nadie hace eso. Bien pocas personas hacen eso. No, pero también hay personas que rechazan a las personas por X cosa. Estuvimos platicando de este caso de Antonio, y usted me mencionó esto. Y yo digo eso porque en muchas iglesias, no solamente en la iglesia católica, sino en las iglesias evangélicas, en las iglesias pentecostales, en las iglesias de los, ¿cómo se llaman los que tocan la puerta? Se me olvidan. Castigos de Jehová. Castigos de Jehová. No, estos dividen la familia y, ay, no, es lo peor que pasa, ¿no? Cuando unas personas se unen con estas agrupaciones porque dividen a la familia, rechazan a la familia. Claro. O los mormones o otros, ¿no? Rechazan. Y más rechazan a las personas por sus preferencias de vida o lo que sea, ¿no? Y yo nunca en mis 12 años de ser sacerdote he rechazado a alguien por X razón. Y también en mi iglesia todos son bienvenidos. En todas las parroquias donde yo he sido sacerdote, nunca he rechazado a nadie porque yo creo en un Dios que no rechaza a nadie. Y no porque tú vives así, así, así que tú eres peor que yo o que yo soy mejor que tú. El hecho de que yo soy católico no me hace mejor que otra persona. Me da más responsabilidad de ser mejor. No me hace mejor. Y muchas veces, ¿no? Las personas se sienten mejores que otros porque no son bautizados o casados por la iglesia o porque están comulgando o porque hacen esto u otro. No, nada de esto te hace mejor que otra persona. Te da más responsabilidad. Y usted siempre ha sido una de estas personas, Frieles Vinda, que nunca se ha sentido mejor porque usted es carismática o porque usted trae el Espíritu Santo o porque usted va a la iglesia o por esto o por el otro, ¿no? Y eso siempre me ha llegado de usted, Frieles Vinda, ¿sabe? No puedo decir que soy mejor que nadie porque todos somos iguales. Ante Dios todos somos iguales. Exacto. Negros, pobres, negros, blancos, todos somos iguales. Todos suramos igual. Y pienso también que las iglesias, todas las iglesias buscan de Dios. Amén. Así es que, pues, no sé, yo no tengo problema con eso. Lo único que no hay que denunciar cuando una agrupación o unas religiones dividen a la familia. Hay que hablar de esto, donde siembran odio, rechazo. Eso no viene de Dios. Y hay muchas de estas diferentes agrupaciones que eso es lo que siembran, dividen la familia. Oh, no, ustedes son católicos. Oh, no, no, no. O usted, o también los católicos en diferentes iglesias hacen lo mismo. Señalan a otros y dicen, ustedes son lo peor porque son evangélicos. Oh, no. La religión divide. Cristo une. Él oró. Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Cristo busca la unidad. ¿No creen? Claro. Eso es así. Ante Dios, todos somos iguales así. Eso, exacto. No. Todos, no. El popó sale igual de cada persona. Eso es así. No. La sangre tiene el mismo color en cada persona. Fabuloso. Bueno, pues, los saludamos aquí a todos de donde son. Que Dios me los bendiga a todos ustedes. Usted ha visto todos los casos que yo pongo de la brujería, de la gente que va con brujos, curanderos. ¿Sí? ¿En Puerto Rico se da esto también o no? En Puerto Rico no, bueno. Se da, pero más discreta. Se da, pero no es tan fuerte, no. Son más discreta. No van a que, no van a que les hagan limpias en Puerto Rico. La verdad es que como yo no creo en eso, pues, pues, no sé. Pero no haya... Debe haber casos aislados. Debe haber casos, pero realmente... No tiene vecinas que van a que les hagan limpias o amables. Bueno, pues, tengo vecinas que todas son religiosas. O sea, van a la iglesia. Pero no hacen como agua de calzón o algo así. No, no, padre. ¿No? No. ¿No practican eso en Puerto Rico? Pues no lo sé. No sé decirle. Yo lo único que sé es que yo rezo a Santo Rosario, me encomiendo a Dios y no hago el bien. Porque como no me gusta que me hagan daño, yo no lo hago para adelante. Pero puede haber casos, como en todas partes, padre. En todas partes puede haber casos. Pero pienso que la comunidad es más pro Dios. O sea, que ama más a Dios que hacer el daño. Así es que... Que hacer estas cosas. Claro, claro, sí. De amarres de otros. Así es que como yo no creo en eso, ni lo practico, ni lo voy a practicar nunca, pues entonces yo... Mi fe está puesta en Dios siempre. Amén. Pero usted sabe, Fredesvinda, que los mexicanos son los latinos que oran más. Claro. ¿Sabe usted? Y sabe por qué? Bueno. Porque ellos siempre para todo dicen, ¡órale! 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 ¿Y el puertorriqueño cómo dice? ¿Cómo dicen los puertorriqueños? Digamos usted, porque usted conoce. ¿Cómo dicen los puertorriqueños? No sé. Vaya pues. Pues, no. No, eso es del Salvador. Vaya pues. En Puerto Rico es el ay bendito. ¿Cómo? Ay bendito. Ay bendito. Para todos, ay bendito. Mira, se cayó, ay bendito. Aquel está en el hospital, ay bendito. ¿Y qué significa patidifuso? Casi muerto. Ok. No dicen. No. Este es patidifuso o patidifusa. Que está casi muerto. Está patidifuso. ¿Y chip for over? Chip for over me imagino que es por viejo. ¿Cómo? Chip for over es. Yo no había escuchado eso. No. ¿Y culipandiao? Que camina así. Ay padre Adam. Está tremendito. No, es que escucho a las personas decir esto como patidifuso. Sí. O culipandiao. O chip for over. Está más viejo que un chip for over. Un chip for over es como un clóset. Como un... De madera que se hacía de madera. Es que ellos mezclan español y inglés y hacen una palabra nueva. Exacto. Dice una señora aquí, se llama Norma, que usted cante ese pobre lechón. ¿Norma qué? Norma... ¿No es Álvarez, verdad? Sí. ¿Norma Álvarez? Sí. Mi hermana. No, ella dice que usted cante ese pobre lechón. Sí. ¿Puede voltear la cámara a ver si es mi hermana? No, pero ya se pasó el comentario. Oh, ya se pasó el comentario. Ah, ok. No, entonces ya... No, pues... Después lo va a ver. Pero sí era Norma. Sí, pero se la puedo cantar. Ese pobre lechón que murió de repente con un tajo en la frente y otro en el corazón. Y el resto lo cantó allá. Pero, ¿y mi viejo San Juan conoce ese? Pues claro. Ay, me encanta ese. Sí, mi viejo San Juan. ¿Cuántos sueños por él? Muy bonito. Mi primera ilusión y mis cuidas de amor son recuerdos del alma. Muy bonito. No, a mí también me encanta. Estoy aprendiendo ahorita mi viejo San Juan y ya voy a aprender mi pobre lechón. Es muy famoso ese del pobre lechón. Eso es Navidad. Eso es Navidad que se canta. Oh, ok. Por eso es que le digo que el lechón asado, donde quiere que usted va en Puerto Rico, yo quiero comer lechón asado y todo el mundo sabe lo que es. Otra dice que se llama Norma Espiral. ¿La conoce usted? No. Todos están saludándonos de diferentes lados. Padre, tiene que saludar a mi clase que es el que lo sigue. Es Nairoxis. Ok. ¿Cómo se llaman? La clase Nairoxis del año 2000. Ah, diles. Sí. Aquí estoy con el padre Adam para la clase de Nairoxis. Estamos aquí. A veces envían sus videitos del padre Adam. Oh, ok. Él está aquí. No, fabuloso. También nos están saludando de Costa Rica. Saludos a Costa Rica. ¿De dónde? Padre, tengo que enseñarle cómo hablamos los venezolanos. No, nosotros aquí en Las Vegas tenemos bien muchos venezolanos. Yo amo a mi gente venezolana. Todos los días hago oraciones especiales por Venezuela y por Cuba. Sí. Porque yo tengo un corazón especial para todos los que viven bajo el comunismo. Porque yo vivía en el comunismo en Polonia. Y sé lo que ustedes están pasando, ¿no? Por eso nosotros como no, que no vivimos bajo esos, que es algo horrible. Es el régimen. Ay, no, es, uff, no. Yo rezo mucho, mucho todos los días y oro mucho. Y mi corazón llora por Venezuela y por Cuba, obviamente. Por toda mi gente chula, bella de Cuba y de Venezuela. ¿No? Y los tengo en mis oraciones en especial. ¿No? Un día cuando ya Cuba sea libre y cuando Venezuela sea libre, voy a visitar yo a esos países. Sí. ¿No? Es un sueño, ¿no? Que tengo también. Pero primero voy para Puerto Rico. Que bien. Bueno, que Dios los bendiga. O sea, también Norma está pidiendo ahorita a su hermana que cante la borriqueña. Oh, wow. ¿Ella es muy cantante, su hermana? No, pero me está metiendo en problemas porque yo tengo... Pero la tierra de Borinquen donde he nacido yo, es un jardín florido de mágico primor. Un cielo siempre nítido le sirve de docer y dan arrullos placidos las olas a sus pies cuando a sus playas llegó Colón. Exclamo llena de admiración, esta es la linda tierra que busco yo, es Borinquen la hija, la hija del mar y el sol. Oh, my God. ¿No? Usted canta bien. Sí, canta bien usted en do. ¿Sabe eso? De cantar bien en do. ¿No? En donde no la oigan. En donde no la oigan. Está perfecto en el baño. Ay, padre, me hacía falta. No, o también usted canta bien en re. ¿Sabe eso? De cantar bien en re. Re mal. No. No le digo ese regalo que me daba Adrián. ¿Qué se va a hacer? Mire, aquí una persona está diciendo, se llama Luis, que usted me diría lo que es la alcapurria y el carrucho. Carrucho. ¿Qué es alcapurria? La alcapurria, él lo que le dije ahorita, que se hace de una masa de plátano. Oh. De guineo, de guineo, este. Ah. Buscálo. No, pues después yo lo voy a buscar. Si es así. Y el carrucho. El carrucho, este, no me gusta, eso viene del mar y es baboso, así que yo, a mí no me gusta. Pero hacen, hacen, se prepara mucho. Es un marico, sí. Se, se hace mucho en Puerto Rico. Dice Brenda que usted canta muy bonito y que no me burle de usted. Dígale a Brenda que muchas gracias. La amo, que la amo. Dicen que usted es borricua, como Chayán. ¿Qué es Chayán? Chayán, un cantante. Oh, no conozco eso. Un cantante muy buen, un caballero. Ah, bueno, pues necesito buscar. Ok. Y no, todos aquí están. Y luego una persona aquí, Pera, se llama Pera. ¿Pera es un nombre en Puerto Rico? ¿Pera? Ay, que no. Perra Romero se llama. No es Perla. No, Pera. Aquí dice Pera. Pera Romero. ¿Es de Puerto Rico allá? Pues, me dice que a qué horas tengo las misas en español. A lo mejor es de aquí. Sí, de Las Vegas. No, el domingo a las nueve de la mañana en español, a la una y media en español, a las tres y media en español, a las cinco y media en español, y a las once y media en inglés, para que vengan a gastar su inglés. Pero ustedes saben que una manzana estaba en una estación de autobús. En una parada del autobús estaba una manzana. Y llegó la manzana a esa parada del autobús. Y ahí está una Pera. Entonces, le pregunta la manzana a la Pera. Le dice, ¿y usted, desde cuándo es Pera? Y la Pera la mira a la manzana y le dice, yo siempre he sido Pera. ¿Qué piensan? Ay, las cosas que se me ocurran. Pero todo para arreglarnos el día. El mundo está muy complicado. Hay que... Sí. Dicen que si usted come morcilla. Sí. ¿Sí? ¿Qué es? Sí. La morcilla también en época de Navidad y es parte del cerdo. Se hace de la tripa del cerdo. Eso se limpia bien y se rellena. O sea, es como menudo. Más o menos. ¿Es menudo? Es menudo. ¿Por qué está diciendo? Es de esa parte. O sea, son las tripas. Las tripas. Nosotros también comemos eso en Polonia. Sí. ¿Y comen ustedes los sesos? No, a mí no me gustan. ¿No? Ay, a mí me encantan los sesos. Ay. ¿Y los riñones? No. ¿En Perú ha probado usted los corazones peruanos? No, no he ido a Perú. No, pero... No, ni los he probado. A mí me dieron un corazón peruano. Sí. O sea, un... O sea, no... Del animal. Es de la vaca. Sí. ¿Ok? ¿Nunca ha comido? No. Ay, está riquísimo. Ah, es que son... Diferentes países comen diferentes cosas. Y las patas del puerco comen. Sí. ¿Y del pollo? Es así a veces. Sí. Pero mayormente ahora lo compra todo congelado y todo. Ya no las trae. Y bueno, pues vamos nosotros a cortar el arruende. ¿Ok? Con todos ustedes. Mucha gente tiene muchas preguntas para usted. Después usted lo vea. Dice Norma que si le gusta el pionono. Sí. ¿Qué es? Se hace a base de plátano. Tienen muchas comidas ustedes. De plátano maduro, sí. Necesito ir a Puerto Rico. Sí. A ver, ¿qué espera? Ay. ¿Quiere a Puerto Rico? Tiene que bajar como 10 libras antes de ir. ¿De veras? Ajá. Se come rico. ¿De veras comen como lechones de peso? Ajá. Es que toda la comida es rica. La comida es deliciosa. No quiero comer como lechón en feria. No, pues no. Claro, puede correr como lechón en feria. Sí. Si la comida es rica, además. No, aquí dicen que no es cierto. Dice una señora que no es cierto lo que dice usted. Que el menudo es como la morcilla o la moronga. Que no es cierto. Solo quería darle una idea de dónde viene la morcilla. Bueno, no le reclamen tan. Que son las tripas. A Freddy Eslinda. Que googleen. Que googleen, claro. Dicen que ustedes también comen patas de puerco con frijoles. Sí. Y nosotros decimos habichuelas. Y son habichuelas. Habichuelas. No le dicen frijoles. No. O habichuelas. Ok. Se come mucho con garbanzo también. Y come también usted el nacalaito. Bacalaito. Bacalaito. Sí, una fritura. Ah, ok. Ay, la mejor gastronía es en Puerto Rico, dice la gente. Aquí dice una señora Luz. No, que hay que ir a Puerto Rico. Se come usted las viseras de las gallinas. No. ¿Qué son viseras? La parte de adentro, no. Eso no se come. De la gallina, no. Dios mío. Yo ni sabía esa palabra. ¿Víseras? Víseras. 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 Es lo de adentro que se le bota. Bueno, sí se come la molleja. La molleja. ¿Qué es la molleja? La molleja es donde tritura toda la comida. Como el intestino, ¿no? Sí. Como el intestino de la gallina. ¿De la gallina? Se limpia. No, nosotros en Polonia botamos todo eso. A la basura. No. No, hay unas partes que se sacan. Lo que comemos en Polonia es la cabeza de la gallina. ¿Ok? Eso lo comemos. Y las patas de los pollos se comen. Yo en Puerto Rico lo que se come es la pechuga, los muertos y las caderas. Ay, no. Y el resto lo botan. No. Ay, me da hambre. Pero tengo varias citas todavía. Tengo varias citas todavía. Tenemos que ir a cenar allá. Pero lo que puedo hacer aquí la dieta de los líquidos. Porque la gente no me trae comida. Si no saben lo que me traen. Oh, wow. Los vinos. Yo no sé por qué. ¿Que me creen el padre Chupitos o qué? O sea, dice la gente eso. Yo no tomo unas, un, un, de vez en cuando una copita o a veces dos. Ok. No. ¿Sono y malo? No. Una o dos. Pero me traen tanto vino. Porque yo bromeé un día. El domingo les dije a la gente. Nos falta vino para consagrar. Traigan dos botellas. Les dije. Una para la misa y otra botella para el padre. Y yo creo que la gente agarró esto. Tiene, que dicen aquí que tiene colágeno las patas de gallina que usted se debería de comerlos. Dice una persona. Ah, pues tendré que comer más. Y que coma hígado también. De la, de la gallina y la molleja de la gallina que es súper rico. Ok. ¿Que te da con la molleja al corazón? Sí. O sea, está mi pavichuela que está la molleja. Sí. Bueno. Pues que Dios los bendiga. Bendiga. O sea, el menudo es la plancita, es la pancita de la vaca. Y también trae pata de la res. El pollo es la molleja, el hígado e incluso las tripas. Bien lavadas y fritas. ¿No? Que deberían de comerse esto. Que los deberían de freír. Lavarlas. Obviamente hay que lavarlas. Ok. Todo. ¿No? Y después. Puedo hacer un curso de culinaria. No, a todos mis amigos amantes del arte culinario. No, aquí bienvenidos a la clase de la comida puertorriqueña. De Puerto Rico. Así se dice, ¿verdad? Puerto Rico. ¿Cómo? Puerto Rico. Puerto qué? Somos puertorriqueños. Puertorriqueños. Puerto riqueños. De Puerto Rico. No. Dicen que en Puerto Rico se come la R. A veces. La arrastra. A veces. Se arrastra. Se arrastra. Y se cambia mucho por la L. Por eso dice en Puerto Rico. Pero mi acento es mexicano, ¿verdad? Bastante. Cuando hablo. Sí. ¿De veras? Sí. ¿De veras? Y hay palabras que no se pueden decir en Puerto Rico porque hay palabras que son malísimas allá. ¿Cuáles? No, no las puedo decir. ¿Qué yo digo? No, yo lo corregí. Oh, sí. No, usted sí me corregía, ¿se acuerda? Yo lo corregía, sí. Oh, sí. No, Fredes Vinda siempre me corregía porque yo hablaba cosas que me enseñaron en México. Sí. Que ahorita ya no digo, obviamente, ¿no? Ya estoy midiendo mis palabras. ¿Cómo? Lavar las patas. Le va a lavar las patas a la gente. ¿Cómo? Que yo dije, ¿qué? Cuando decía que le iba a lavar las patas a la gente. ¿Cómo lavar las patas? En el jueves santo. Ajá. Que yo dije que voy a lavar las patas a la gente. Sí. No. Sí. Sí, va a ser. ¿De veras? Como hace muchos años. ¿Yo dije eso? Sí, padre. ¿Cómo dije? Que le iba a pasar a la que se iban a lavar las patas. ¿Yo dije eso? Sí, padre. ¿De veras? ¿Ustedes me creen capaz de decir a la gente, vengan a que yo les lave sus patas? No. ¿En plena misa dije eso? ¿Hay muchas cosas? ¿Hay muchas otras cosas? No. Dije que pasen a que yo les lave sus patas. ¿Y patrullas se puede decir? Vengan a que les lave sus patrullas. Este año eso es lo que dije. ¿En Puerto Rico, policía? Son autos de policía. ¿Cómo? ¿Las patrullas? No, pero en México nosotros decimos patrullas a las patas. Como ustedes dicen patas a los pies. ¿Verdad? En Puerto Rico. Piernas, piernas. No, pies. El pie, pies. No, piernas yo no lavo. No, piernas que se les laven sus viejos en la casa. Sí. Les puedo lavar, pero el jueves santo, pero siempre. El jueves santo, cuando viene la gente para que yo les lave sus patas, lávenselas antes en sus casas, porque me llegan con unas patas hediondas oliendo tan mal y no hay olor más malo que el olor de las patas. Ustedes saben. No, ustedes saben que no hay olor. No hay olor más malo que el olor de las patas. Tienen mucha risa ustedes, pero es cierto. No, hacía falta, no, hacía falta. No, pero es cierto. La gente llega con unas patas tan hediondas que no tienen ideas, ¿no? Y piensan que, o lo peor, saben ustedes, déjenme contarles. Lo peor es cuando la gente llega con hongos. De veras. Para que yo les lave sus patas con hongos. Para que lo cure. Sí, porque ellos piensan que, no, si yo les lave sus patas, que se les van a curar los hongos. ¡Comprense hongosan! ¿Ok? La misil. ¿Ok? Para las patas con hongos. No que yo les voy a lavar sus patas y que se les van a quitar los hongos. No, no puedo creer eso. Y ustedes saben que ese olor es tan fuerte. Por eso estaba una pareja dormidos. Estaba dormido Agapito con Hermenegilda. Y Agapito le dice a Hermenegilda, le dice, ¡Oyes, Hermenegilda, échate un pedo que huele a patas! No, es que de veras, el olor de pedo se puede pasar. Porque no te tiras un pedo y pasa el olor. Pero el olor de las patas se queda. No, no hay nada tan peor. Y llegan conmigo o no aquí hombres quejándose y mujeres quejándose de que el marido llega a la casa y se quiere meter en la cama sin bañarse. Y ese olor mata a la mujer. Mata al pasión. Eso es. ¿Cómo? ¿Mata pasiones? Mata pasiones. No, el olor de las patas mata pasiones. ¡Lávense sus patas antes de dormir con sus maridos, por favor! Todos. Su esposa. No, esposas, lávense todo. Se me olvida que dice maridos y maridas. Como maridos y maridas. No. Que se refería a la mujer también, a la esposa como maridas. Pues sí, son maridas, ¿no? Son esposas. Marido y mujer. Marido y mujer. No, pues, ustedes saben. No, pero hablando en serio ahorita, de veras, eso es algo muy fuerte. Que las personas no, ya con los años de estar casados, se olvidan que para ser buena esposa tienes que ser buena novia. Jamás no aparecieras tú a una cita con tu novio con patas hediondas. Oliendo a pacuso. ¿Verdad? ¿No? Conocen el olor de pacuso. De patas, cola y sobaco. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No, no, de veras. De patas, cola y sobaco. Jamás te aparecieras así, teniendo a un novio. ¿Y por qué con tu esposo no te da nada? Con los años ya no se perfuman, no se arreglan las mujeres, ¿no? Y después se sorprenden que los maridos buscan por otro lado. Porque al hombre le gusta tener a su mujer bien arregladita. Y cuando les digo yo eso a las mujeres, arréglense, me dicen, ¿y pa' quién? ¡Pa' tu esposo! ¡Pa' que no mire pa' otros lados! No, tienes que... Pero padre, si ella llega con... Si él llega con el olorcito ese de pacuso, que no le va a dar ganas de arreglarse a ella. No, y menos de tener el cuchi-cuchi. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No, es cierto. Son cosas de la vida, ¿no? ¿Verdad? Porque no... Ustedes saben, la gente me llega aquí con cada cosa, ¿no? ¿Y de dónde saco yo todo esto? De hablar con las personas. Porque yo todos los días me paso hablando con la gente de sus vidas. Escuchando, yo aprendo. Porque la gente dice, oh, pues tú no eres pasado. ¿Cómo tú puedes saber de todas estas cosas? Miren, pues no hay que morder el pastel de tres leches para saber que está dulce. Sí. ¿Verdad? O sea, hay una sabiduría que me llega del Espíritu Santo. Amén. Y más ustedes me instruyen. Como ahorita hablando con ustedes, ustedes me están instruyendo de muchas cosas de Puerto Rico, de... 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 de diferentes cosas. Sí. Y... aquí mucha gente está... que hable de taparrobos. Taparrabos. Taparrabos. ¿Qué son estos? Taparrabos en Puerto Rico. Taparrabos. ¿Saben qué es en México? ¿Saben qué es el rabo en México? ¿El trasero? No, el taparrabos en la vestimenta. O sea, ¿saben qué es trasero? Claro. Ok. El taparrabos en la vestimenta que usaban los cindios taínos. Oh, para taparse... Para taparse... El culiacán sinaloa. Sí. Ok. No. ¿Y trasero es buena palabra en Puerto Rico? No, o sea... No se lo utiliza. ¿Pero la usan? Sí, a veces la usan. ¿Mm? Sí. ¿Ya? Sí. Tampoco no es malo. No es algo que se usa mucho. Mmm. No, aquí muchas personas no están comentando nada. Saludos, padre, desde Trujillo, Perú. Muchas bendiciones. No, no puedo creer tantas personas de diferentes lados que me están viendo. Saludos a todos. Estoy tan feliz. Compartan, compartan. Llegando y compartiendo. Aquí una persona dice que el rabo es la cola. Bueno, para muchas personas, es lo que la persona quiera. Y cuando yo digo, pónganse, fórmense en un colazo, les da risa a la gente. Pero en México, ponerse en un colazo, pero la palabra colecta es la fila, no, es la cola. En Puerto Rico también ustedes dicen, pónganse en un colazo. No, 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 hagan fila, hagan fila y el último es el que está en la cola. Ah, ok, bueno. Charis Terrazas Olivas dice que la salude, saludos, saludos, saludos. Saludos a todos. Ah, del Salvador están viendo. Saludos a todos en El Salvador. No, saludos, saludos. Ay, Gela está preguntando qué significa la pulga. La pulga es como un tianguis, ok. ¿Conocen tianguis? ¿No? Ay, ustedes. ¿No? Bueno, en Puerto Rico. ¿Cómo se dice pulga en Puerto Rico? Depende de lo que se refiera. Porque hay un animalito. Donde la gente va de compras, donde la gente ponga en la pulga. En Puerto Rico no hay mucho pulguero. Hay pulguero, pero no. Entonces sí es la pulga. Sí. En Puerto Rico. Pero le dicen pulguero. Pulguero. Pulguero, sí. Pero en México también es el tianguis, donde la gente va, ¿no? Es swap meet en inglés. Es swap. Ajá. El swap meet. ¿Cómo se dice? Swap meet. Swap meet en inglés. Gasten su inglés. Pero ¿cómo dicen ustedes la pulga en Puerto Rico? Pulguero. Pulguero, ok. Bueno. Pero quieren saber qué es. Porque están viendo de diferentes lados. Ok. Un pulguero donde se venden artículos ya pueden ser usados. Donde se venden los artículos. ¿Qué es el artículo? Artículos. Artículos. ¿Ah? Sí. Cosas. Cosas así. Diferentes. Artículos de diferentes lados. ¿Por qué te ríes, Bethsaida? ¿Por qué te ríes? ¿Por qué? Hacia tiempo no se reía tanto. Sí, hacia tiempo no se reía. Ay, qué bien. Bendito Dios. No. Gracias. Gracias. Ay, Dios. Ok. Padre, me están saludando de muchos lados. De Aguas Calientes en México. De Ciudad Juárez, Chihuahua. Salud. Oh, wow. De muchos lados. Salud. ¿No? Fabuloso. Que aquí tenemos la iglesia cibernética. Noto donde dos o tres están reunidos en el nombre de Dios. Ahí está Jesucristo con ellos. Así que nos estamos reuniendo. O sea, la pulga es donde se compra cosas usadas. Ah, ok. De Los Ángeles. Los Ángeles está cerca de Las Vegas. Deberían de venir. Este sábado tengo misa de sanación a las cinco de la tarde para que lleguen ustedes, ok. No todos de Los Ángeles. Vengan, vengan, vengan. Aquí los espero. Con mis brazos abiertos. El domingo tengo misas. Todo, todo, todo. Pulguero es también animales que tienen pulgas. Y que tienen pulguero, un pulguero, animales con pulgas. Y donde dicen que hay muchas pulgas. Ay, Dios. Bueno, pues que Dios los bendiga.